Hola a todos, bienvenidos al quinto capítulo de Europa Universalis 4 Jugando con el DLC Rides of Man Con el DLC Los Derechos del Hombre Y con Moscovia, como sabéis Estábamos en guerra con Novgorod Nos quedamos una sola provincia por aquí Lo que pasa es que nos había saltado una rebelión asquerosa por aquí Vamos a sacar a los mercenarios Y a todos estos nos vamos a llevar a terminar de... De dar la puntilla a Novgorod Vamos a ponerles... A este líder militar No, vamos a ponerles a este el otro Y al ejército mercenario Lo vamos a poner a este general bueno Que no es que solo sea un general bueno Sino que además es el príncipe, el heredero del trono Podemos mejorar esa tecnología Vamos a coger nuestro primer grupo de ideas Esto hay que pensárselo bien Bien, producción más 5% Ahora, vale Tenemos un puesto aquí ¿Cuál coger? Es difícil... La verdad es que no sé Lo tengo difícil Porque por un lado las religiosas van a ser muy útiles Es verdad Sobre todo para conquistar todo esto que va a ser musulmán Que será nuestro próximo objetivo Ahora bien Vamos a llevar cierto retraso tecnológico Entonces Quizás por el tema militar Podamos también conseguir algunas buenas cosas Las ideas de cantidad se complementarían muy bien Yo creo que con las ideas que tiene Moscovia Esto de la mucha soldadesca Un montón de infantería Etcétera Las ideas de calidad también son muy buenas Capacidad de combate en la infantería Y la caballería más 10% Tradición del ejército normal más 1 Que también esto de las corbetas Nosotros no vamos a... Bueno, en principio Por lo menos durante mucho tiempo No vamos a tener acceso al mar Ya tenemos por aquí un poquito Pero nuestro poder sobre el bártico La verdad es que En realidad es penoso No tenemos tampoco Fijaos 14 barcos de límite naval Bueno, no está mal Pero es pequeñito O sea, una flota muy chiquitita Bueno, vamos a continuar con el tiempo Y en fin Es... No, no, no vamos a continuar Porque primero quiero coger la idea Perdonadme Es económicas también También hay que tener en cuenta En el futuro todo esto Habrá que economizarlo Todo lo que es Siberia Y toda esta zona Y las ideas ¿Cuáles son? Las de expansión Con un colon adicional Colones más rápidos, etcétera También nos vendrán bien Aunque quizás eso sea Un poquito más para después Podríamos anexionarnos a Perdon Y directamente entrar para acá Cosa que no estaría nada mal Vamos a empezar Reoponaciones de... Aquí, mejorar las relaciones Aquí, vale Quizás podríamos integrarles Podría no estar mal Una guerra contra Kazan Podría venir muy bien Para que nos vamos a engañar Así que vamos a meter allí A un diplomático Para construir una red de espionaje Estupendo Y ahora ya sí Por fin Vamos a elegir ya la idea Es difícil, ¿eh? Es difícil elegir Porque ideas administrativas Bueno, esto estaría muy bien Coste de creación de núcleo Eso es importante Porque vamos a conquistar mucho Mercenarios Intereses Mercenarios Consejeros posibles Y coste de la tecnología administrativa Menos 10% Está muy bien Yo creo que las religiosas Van a ir primero, ¿eh? Misioneros más uno Deber de atención de la iglesia Modificador de coste de estabilidad No es muy potente, sinceramente Pero nos va a hacer falta Nos va a hacer falta ya Yo creo que muy pronto Así que vamos a coger las religiosas Sí, sí Religiosas Bueno, hemos triado todo el renacimiento Poco a poco Va progresando La institución renacentista Vamos a verlo Bueno, tenemos aquí Bueno A Moscú ha llegado un poquito Pero muy poquito Por ejemplo Aquí tenemos 10% 17% en Moscú Aquí 0 Bueno, un poquito La verdad es que no hay muchos países Que lo hayan adoptado Austria ya lo ha adoptado Se expandirá poco a poco Polonia Está ya cerquita Bueno Bueno Tardará, tardará Todavía tardará Vale Las unidades han sufrido bajas No hay problema Estamos gastando un montón de pasta Este asedio va a tardar, ¿verdad? En producirse Bueno Un ratito Digamos que vamos a tener un ratito Nuestros aliados podrían venir a ayudarnos No No están haciendo mucho Ay, pero Que te voy a poder seleccionar Dentro de muy poquito Si tiene algún recurso valioso Bueno Tiene estas pieles y tal No sé si teníamos ya la bonificación de pieles No Pero no Creo que somos No sé si somos el principal Estratégicos Comerciante de pieles A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están las pieles? Aquí Ah, no Son los Saibánidas 20% Y nosotros el 11% No, pues no somos el líder de producción en nada Así que nada nos está dando bonificación Ay, Vasquiria Vasquiria No está aliado con nadie Y tiene una provincia de oro Que es esta Que va a ser un objetivo inmediato En cuanto nos hagamos con Kazan Va a ser el próximo a caer De hecho ya este ejército Nos lo podemos llevar de aquí Me parece a mí Aunque quizás dejarlo por aquí cerca Para las provincias Un poco revoltosillas Que nos salgan por aquí Podría no estar mal Que también tenemos estos mercenarios Los nobles exigen una compensación Eh, toma, toma la compensación amigo Porque Bueno, me va a venir bien además Porque No me dan lealtad suficiente Para que me dé aquí bonificaciones Bueno, bueno No pasa nada Volvemos a estar en positivo 048 Vale, hemos terminado el asedio Por fin vamos a terminar la guerra Ahora sí A ver, no Vamos a intentar Hacerte desaparecer totalmente ¿No me dejan? Ah, no tengo diplomáticos Vale, esta red de espionaje fuera 9 días 2 1 Libre Muy bien Vamos a hacer paz A ver Dame todo Dámelo todo No sé si Vamos a poder Coger todas las provincias O va a quedar alguna Oferta de paz Ay, ay, ay Quizás esta Vamos a quitar Y les quedarían todas estas ¿Y por qué estas no...? Claro Es demasiada puntuación de guerra Bueno Tenemos que volver a hacer una nueva guerra Dentro de unos cuantos años con Novgorod Pero bueno En fin Nos apuntamos unos buenos tantos Aquí Vale, vamos a exigirle por lo menos que nos dé Yo que sé, dinerito Aquí 100 100, 100, 90 Aquí 90 Venga, pues Me conformo con esto Me conformo con esto Vale, terminamos La guerra 15 de prestigio Está muy bien Y ahora estos mercenarios Vamos a sacarlos de aquí Nuestro príncipe vuelve al centro administrativo Ya no está con el ejército Y tenemos malestar provincial ¿Dónde tenemos malestar provincial? En Kasimov tenemos un poquito de... ¿Qué es esta de aquí? Tenemos el problema De que no podemos convertirles Porque fijaos Proceso mensual del 0% No, no, hombre Que esto cuesta dinero Y no estamos nosotros para tirar el dinero Ahora estaremos ganando más 3 Que tampoco es mucho Tenemos muchos problemas, eh Con los ingresos La producción ha vuelto al 10% Está muy bien Ahora hemos conseguido mucho más poder comercial Sobre este nodo 57% del poder comercial Y no sé si están trayendo Dinerito los mercaderes Vale, vamos a sacar este de aquí A este no A ver Aquí, hombre Retirar comerciante Vale, ahora en lo que vuelve Vale Lo pondremos aquí A que mande un poquito De flujo comercial para allá Transferir poder comercial Este Bueno, una liga comercial se ha disuelto Tenemos una disputa comercial Contra Lituania Ya está Lituania aquí Vale, no vamos a poder entrar inmediatamente en guerra con Kazan Ni de coña Porque vamos a tener problemas Por un lado por aquí de sublevaciones y rebeliones Y por otro lado Lituania Que está aquí ojo a vizor A ver cuando puede meterse en nuestro territorio Bueno No podemos hacer gran cosa La corrupción está creciendo Contra Lituania ahora mismo Deberíamos mejorar nuestro ejército Eso sí, bastante Más 19 Ah, por la sobre extensión Un momento Vamos a trabajar con el tema este de la sobre extensión 62% Es una pasada Bueno, pues aquí tenemos que crear un centro No podemos crear más Bueno Pues nada Ahora viene El dolor administrativo Porque nos vamos a quedar sin nada Podríamos quizás Cambiar el foco nacional Administrativo Ahora ganamos 9 al mes Bueno Reacción liberal Los liberpensadores del país opinan Que nuestro trasnozado sistema de asistencia obligatoria A la iglesia está sumiendo al país En las garras de la corrupción eclesiástica Si dejamos que se quejen Ganamos corrupción Fuerza del misionero Menos 1% Y clero pierde 10 de lealtad Menos 1 de estabilidad Y el clero gana 10 Vale, vamos a dar a esto Porque la estabilidad Bueno No me gusta tener a 0 Pero por lo menos Lo otro Buah, es horrible Las otras penalizaciones Ya, comercial disuelta A ver si poco a poco Recuperamos soldadesca Podemos reclutar A más gente Vamos a ver Aquí cultura kareliana De Novgorod De Novgorod No hay un mapa de culturas Mapas políticos Diplomáticos Serán políticos Mapa de culturas Efectivamente Vale, tenemos aquí la kareliana Que es bastante importante Quizás podríamos En lugar de coger y convertirlos 20 de desarrollo Solo tiene 7 de desarrollo Claro, porque son muy poquitas provincias ¿No? Son 3 provincias Y muy poquito desarrolladas Por supuesto 1, 1, 1 Unas provincias horribles Ah, bueno Pero si es que no son nuestras Ay, calla, calla Si es que no son No son nuestras, tío Eh, mapa de culturas Rusa Rutena Kareliana De Novgorod Bueno, en realidad Entonces no tenemos problemas Con las culturas Solo tenemos un par De karelianas El resto son de Novgorod Vale, vale No hay problema No hay problema Un gran consejero Consejero a nuestro servicio Ha muerto Esto es de Novgorod También Ah, estupendo Vamos a ver Lo del tema del consejero El del diplomático Pues oye No, no, no Uh, fuerza del misionero Más 2% Cuestaría 4,49 No, no, no Lo podemos permitir Qué pena Qué pena, tío Vamos a poder No vamos a poder Así que vamos a poner a este A ver Estamentos exigen Control del territorio El clero Vamos a ver Qué pasa con el clero Qué le podemos dar al clero A ver No, un momento A ver Estas manos del clero ya Sí Pues no sé Una que no tenga mucho desarrollo Tampoco Quizás Una de estas Esta Esta por ejemplo Voy a hacer al clero Vale Podemos reducir un poco La autonomía De estos sitios Que yo creo que Deberíamos hacerlo Esto no puedo Esto tampoco puedo Aquí si podemos Vamos a traer aquí El ejército Vamos a reclutar Algunos hombres más No muchos Porque tampoco Podemos reclutar mucho Vale Tenemos Vamos a hacer aquí Uno Uno Y una de caballería Por aquí Por ejemplo Y continuamos Liga comercial disuelta Venga Podemos crear más centros Este por ejemplo Y este también La sobrextensión Es que el poder administrativo Nos lo va a comer Nos lo va a comer Totalmente La corrupción sigue creciendo Bueno Autonomía va a ir subiendo Encima Autonomía mínima ¿Pero qué pasa Con esta liga comercial? ¿Se juntan Y se separan Todo el rato? Vamos a ir llevando A estos soldados aquí Tenemos que recuperar Mucho Mucho El dinero Y la soldadesca Sobre todo Ahora vamos a tener La estabilidad cero Durante mucho tiempo Salvo que venga un evento Ritonia Ritonia ya está inventando Reclamaciones O sea que ojito Necesitamos reforzar El ejército Rápido 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 1.91 Es que Esto de reivindicar La corrupción Nos gasta mucho dinero Y bueno Un momento Es que tenemos Las fortalezas activas Madre mía Aquí Desactivo las fortalezas Hombre Claro Ahora es otra cosa Que sí Hombre La mitad Bueno Esto marcha Poco a poco Marcha A ver No furotera ¿Qué fecha era? El 81 Pues quizás Buah Es un montón de años Voy a decir Quizás no hagamos ninguna guerra Quizás sí Son muchos años También es verdad Hay que recuperarnos Nos va a ser difícil La soldadesca Aquella guerra Que hicimos Contra la horda De oro Fue una de las peores Decisiones Que se pueden tomar En este juego Bien Tenemos un núcleo Provincial La sobresensión Baja un poquito Eso es muy bueno Ha quedado Tras la tregua Con toda esta gente De antes Bien A ver Más ejército Más ejército Si es que podemos Reclutar hasta 38 Y vamos a Vamos a hacerlo ¿Cómo vamos aquí? Este de 20 Yo creo que está bastante bien Vamos a hacer Pues no sé Aquí en la capital ¿No? Alrededor de la capital Y un par de caballerías Vale Esto nos va a afectar Al presupuesto Investigación Errónea Al parecer Un destacado Constructor de barcos De nuestro país Ha escrito un documento Muy convincente En el que detalla Cómo la nueva tecnología Naval para que su rival Ha estado intentando Reunir fondos Nunca funcionará E incluso puede hacer Que los barcos Se hundan Antes de salir del puerto O pierdo 50 De poder diplomático O pierdo 10 De prestigio Voy a perder prestigio No quiero que nos quedemos Atrás con el tema Tecnológico Bueno Nos vamos a quedar atrás Inevitablemente Porque las instituciones Llegan más tarde A nuestro país Que a Europa Bueno Fijaos Aquí todo el centro De Europa Es que Bueno Va a llegar súper rápido Por lo menos A renacimiento Tenemos un núcleo provincial En Luqui Y otro en Seskurk Podemos Yo creo que Hacer unos cuantos más Este sobre todo Me interesa Que nos da Un 13% De sobreextensión Bueno Poco a poco Vamos haciendo Núcleos provinciales Aquí vamos Poco a poco También creando Un nuevo ejército Vamos a meter Otra de caballería Por aquí Y bueno Nos estamos recuperando Vale Ya podemos Bueno No sé si ahora Voy a poder Anexionarme Pero Sí voy a poder 216 De poder Diplomático Uf Tema chungo ese No lo voy a hacer No lo vamos a hacer Porque no No merece la pena Tío Ni de coña Son demasiados Puntos diplomáticos Lo vamos a dejar Para más adelante Cuando tengamos Una mejor situación Quizás podemos Claro Es que Expandirse por aquí Es importante Yo creo Aunque si conquistamos Kazan Ya vamos a llegar Así que De momento Perm Se quedará Como un vasallo Fiel Tenemos que Tener en cuenta También la situación Del otro vasallo Así que vamos a quitar A este diplomático De aquí Aunque tenemos uno libre Y Eh no No La orden Divona No Vamos a mejorar Relaciones con estos Y la orden Libona Igual también Deberíamos mejorarlas Estar en menos 9 Amenazando No me gusta eso Vamos a mejorarlas Un consejero Ha muerto Bueno Más gasto Más gasto Vamos a poner Barato Y podemos Investigar Otra Tecnología Al fin Instrumentos Financieros Básicos Alcance Comercial Rendimiento Comercial Mantenimiento Naval Bueno No tenemos Barcos O sea que No importa Bueno No importa Importará En el futuro Pero de momento No tiene ningún Efecto Perdonadme Evopeya Nacional Esto ya lo Hemos visto Me parece Administrativo Educados Venga Dale ahí Nuestro agente En Kazan Ha sido Descubierto Bueno No tenemos Prisa Ahora con Kazan Hasta que año Era esta Tregua Siempre se me olvida Hasta el 81 Queda un montonazo De años Vamos a ver Si podemos No Esto no A ver Construir más centros Más núcleos Ponenciales Cargopol Vale Poquito a poquito Vale Tenemos 27.000 Ya de ejército No está mal Podríamos hacer 11 más Y las vamos a hacer Así que Vamos a meter aquí Más Infantería ¿Y qué pasa con los cañones? Tío ¿Cuándo Descubrimos Esta tecnología? Buah 1300 Muy bien Y el tema De las ideas Tampoco tenemos Poder administrativo Evidentemente Vamos a quedar Atrás Vamos a quedar Atrás En Las tecnologías Administrativas Bueno Espero que no sea Muy problemático Hombre No es lo Más Perdonadme Tengo hoy el día No es lo más Agradable Estar por detrás En cualquier tecnología Pero A ver Es normal Es normal Hay que acostumbrarse A que esto es Moscovia Es un país Del este Entonces No tiene Desarrollo Que pasa con Castilla No tiene el desarrollo Que tienen los europeos Que pasa con Castilla Tío Inglaterra Le está dando pal pelo Aragón Le está dando pal pelo Tiene rebeldes Por ahí Guau Es tremendo Por aquí a Castilla Claro Esto lo ha heredado El trono castellano En esta partida Pero Le están dando pal pelo También Bien Pues fijaos Cosas de la vida A ver Perdimos una concesión En Un montón de provincias No Hemos fallado la misión ¿Verdad? Hemos fallado la misión Que teníamos Que conquistarnos No acuerdo Me parece ¿No? Ah no Entonces ¿Por qué tenemos ¿Por qué hemos perdido Las Las Concesiones? Tío Ya no tenemos Casus Belli Pues vale Vamos a mandar A un diplomático Vamos a fabricar Ya las Reclamaciones Y ya las tenemos ¿No? Venga Confirmar ¿Cuándo podemos Formar Rusia? Tenemos que tomar Todo en Obron ¿Verdad? Incluso Riazan Me parece También tendríamos Que hacerlo Riazan O Smolensk ¿Y dónde está Smolensk? Ah esta Lo tiene Lituania No hay que Hay que declarar La guerra Riazan Rápido Rápido Sí 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 Lo vamos a hacer Ya mismo Lo demás Vale ¿Qué más necesitaría Para la nación rusa? La tecnología administrativa Al menos en 10 Bueno Sí Vamos a declarar La guerra Riazan Tío A ver ¿Qué pasa Con los rebeldes De por aquí? Disturbio 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 Ah Bueno Mucho Disturbio Veo yo Por ahí Vamos a bajar La autonomía Hombre Vamos a llevar Aquí a estos Y vamos a reclutar Alguno más Por aquí ¿Qué tenemos? 6 y 3 Pues otra más De infantería A ver Otro centro O sea Otro núcleo Provincial Vale Aquí Estas dos Ya están a puntito A ver si empieza A bajar Ya la Maldita Corrupción Está subiendo Un montón Estamos casi Un punto A ver No es mucho Pero Hombre Circasia ¿Dónde está Circasia? Aquí abajo Está influyendo En ellos Quieren Rodear de enemigos A la Horda de Oro Vale Tenemos ya aquí 10.000 Yo creo que sería suficiente Para ganar estos 5.000 Lo que pasa es que Claro El desgaste Al final Toca las pelotillas Poco Otro núcleo Provincial Estupendo Muy bien Muy bien Ya podemos Crear estados Por aquí Para gastar Más poder Administrativo Bien Venga Poquito a poquito Es que Es horrible Lo del coste De creación De núcleo La idea Es Unas ideas Administrativas Me parece Eso va a ser Necesario Vale La reciente guerra Tuvo graves repercusiones En nuestro pueblo Muchos fueron llamados Pero pocos volvieron Familias de nobres Y prebillos Trabajaban por igual Mientras esperaban Que los soldados Regresaran a casa Pero terminó la guerra Y nunca lo hicieron Ahora el trabajo continúa Muchos están tan preocupados Con el trabajo Que hay que hacer Que apenas tienen tiempo Para llorar De los que tienen tiempo Para pensar Muchos piensan Que hemos tirado vida Sin cuidado Vale Impuestos nacionales Modificación de soldades Pesca o disturbio nacional Bueno Vamos a darle A los impuestos No me gusta Hemos bajado Bastante En lo de los impuestos Y tenemos una revuelta Cuidado A ver Esto quiero que te me pauses Por favor Pausa Eso es ¿Dónde está la revuelta? Oh 24.000 Por aquí tío Pero ¿Qué está pasando aquí? A ver Vamos a venir No a tu ver No podemos venir Vamos a venir por aquí A ver si podemos Juntarnos todos Es un ejército La verdad Bastante potente No La rebelión Ha triunfado Bueno pues tenemos Nacionalismo En estas dos Provincias Durante Diez Años Vale Esta batalla Está ganada Ahora vamos a ir A por estos 24.000 Si es que va a pasar Muchísimo tiempo Hasta que nos Recuperemos de Oh Otra vez esto Tío No Fuera prestigio Otra revuelta Aquí Ah pero Un aliado Bueno un vasallo Ahora vamos a ir a echarle una mano Bien Vamos a mandar aquí a estos Este lo vamos a partir por la mitad Y vamos a recuperar nuestras provincias Ah y el nacionalismo Ahora que vamos a tener por aquí Vamos a bajarles la autonomía Ya que estamos No podemos bajarla más Vale Otro núcleo provincial Estupendo Venga Vamos a bajar la autonomía A todo el mundo Porque Acabamos de Aplastar la rebelión Así que No deberían dar problemas Bueno Bueno pues esto parece que ya está hecho Vamos a volver aquí a Moscú Venid vosotros también a Moscú No estos Habíamos dicho Si vamos a traerles ya Porque Ya las rebeliones del norte Están Controladas No hay disturbio en ninguna parte Movimiento del voto de progreza La iglesia es un gran terrateniente Y esto le ha comportado una gran riqueza Este ya había salido ¿Verdad? Vamos a ganar autoridad preteal Cal Ah Para quitar mi inflación Bueno pues no está mal No tenemos mucha Algo tenemos 0,68% No es problemático Vale Orden Libona Vale Distituir el diplomático Ya hemos alcanzado el máximo Y Riazán Diplomacia Subterfugio No tengo diplomáticos 9 días Me hacen falta Vale Construir red de espionaje Vale Bueno hemos perdido Algunos hombres Buah 7.000 Necesito para reforzar Los ejércitos Esas rebeliones Que mal Nos han sentado Que mal Y ahora sería Bueno Esperar un poquito Ahora Timuridas Tiene problemillas Con nosotros Vamos a ver Vamos a poner Vamos a poner También aquí ¿Qué quieres que te diga? Hola ¿Queréis Baile? Pues Vais a tener baile Vale Podemos crear Más estados Más dinero Gastado Más poder administrativo Gastado Aquí podemos crear Ya el último núcleo Nos vamos a terminar Por fin Con la maldita Sobre extensión Por fin Y fijaos que tenemos 872 puntos De poder militar Y seguimos sin poder Subir la tecnología ¿Qué está pasando aquí? ¿Cazan esta en guerra? Contra los saibánidas Que no sé dónde están Ah Están aquí Estos van a ser También enemigos nuestros Por los Timuridas No me interesaba tanto Que fueran enemigos Pero bueno No pasa nada Nikifor Mensikov Sospecha de vecinos Tener un jefe de espías A nuestro servicio Ha contribuido principalmente A reunir información En el extranjero Pero Nikifor Mensikov A veces también Cordina el contraespionaje Recientemente Investigaciones de él Investigaciones suyas Han descubierto Una conspiración Que solo puede ser obra De uno de nuestros países vecinos ¿Qué vecino está detrás de esta? Sigue siendo muy poco claro Pero el intercambio constante De información Requiere que aquellos Tras ella Deben de estar cerca Nikifor Mensikov Ha preparado Para reunir E interrogar Con severidad A un número De funcionarios extranjeros Que podrían estar implicados Pero teorías Enfrentadas Sobre los culpables Dejan en manos del gran Y a decidir A quién dirigirse Nuestros vecinos Probablemente No apreciarán Las acusaciones Pero hay que hacer algo Y deprisa Suecia o Lituania Pues no sabría yo Que decirte Venga Suecia Por ejemplo Por poner un ejemplo Yo que sé Lituania se está aquí Flipando Con las reclamaciones Que está haciendo O sea que nos Es que nos van a declarar La guerra En cuanto puedan Tenedlo claro 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 Eso Pero ya os digo Vale Fuerza al misionero Más 1% Yo creo que ahora Ya podríamos mandar Aquí al misionero ¿Verdad? ¿No? ¿Qué me estás contando? ¿No? Menos 2% Todavía No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío Pues nada Nada Sácalo de aquí Que esto cuesta dinero Cuesta pasta A ver ¿Esto cómo va Lo de la corrupción? Más 001 Bueno No está mal Vamos a ver Si podemos erradicar Un poquito más La corrupción Es que A ver Ciudad en crecimiento Se necesita privilegios Burgueses 15 de lealtad No, no Dale caña ¿No? Dale Aceptar la petición El clero Muy bien 022 A ver si baja ya Bien Baja la corrupción ¿Cómo va la sobre extensión? Ya no tenemos Sobre extensión ¿No? 0% Bueno Tenemos un poquito Sí, sí, sí Vale La gente en Riazán Ha sido descubierto Otra vez Ah no Antes había sido en Riazán Perdonad que me equivoco Con los nombres No me gusta eso No puedo Ni siquiera Hacer una puta reclamación Bien Sí podemos En Riazán Eso es Ahí lo tenemos Genial 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 Bueno Hoy capítulo de hoy Ha sido de Un poco de reabastecimiento Aunque el tema De los rebeldes Fijaos como nos ha dejado Muy mal Muy muy mal Vale Venga Pues vamos a darle caña Sí, sí Vamos a darle caña A Riazán Porque no tiene aliados Está muy débil Toma Riazán Vale Y ahora vamos con todo Tío Vamos con todo De hecho Toda la duda extranjera De Bohemia Bueno A ver si A ver si Litonia Se mete en asultos De allí Del oeste Y nos deja A nosotros En par Bueno Menos 49% Vale Vamos a sacar Bueno No sé Si sacar a gente De este ejército O qué hacer Tío No sé qué Hacemos Para no comerme Mucho desgaste Pero va a tardar Más Claro Menos 50 Es que fijaos Ni hay menos 3 Aquí En el nivel de fuerte Entonces es que Mejoras en tecnología mercantil Ah muy bien Venga Sí, sí, sí Dame por diplomático Ya tenemos uno O así de inflación Pero bueno Vale Vamos a sacar a esta gente Yo creo Primero Aliados Aliados A ver Bueno Vasallos Perdón Siempre les llamo aliados Pero son vasallos ¿Por qué no vais a asediar sitios? ¿Qué os parece? Yo saco de aquí a esta gente Y vosotros lo asediáis Eh Muy bien Ah vale Que necesitáis ayudita Bueno Pues no pasa nada Porque yo os mando ayuda Vamos a Lo que sé A mandar a gente Venga A A estos 3 A estos 4 Venga Seleccionamos esta unidad Y lo mandamos para acá Una ayudita ¿No? Nos viene mal Bien, bien Está bien Pues ahora poquito a poquito Eso es Y así No nos comemos tanto desgaste ¿No? Sabéis lo que Lo que estoy haciendo Vale Otro núcleo provincial Ya no tenemos ninguna Sobre extensión Eso es muy bueno Tenemos problemas Ajá Porque el clero Quiere más territorio Bueno Pues le damos más territorio A ver Al clero ¿Qué le podemos dar? Por ejemplo A ver Esto ¿Qué os parece? Este ambiente del clero ¿Mejor? Sí Mejor Muy bien Vale Ya las bajas están empezando A ser muy poquitas Esto va para adelante El asedio Marcha Marcha Ha muerto el líder militar Vale Nos han insultado Los simulidas Quieren que les declaremos La guerra Estáis muy lejos Tío Estáis muy lejos Pero yo creo que se van a comer A Nogai Y vamos a tener Una guerra gorda Por delante Allí Aquí abajo Pues bueno Hombre Si podemos Bueno Imaginaos que Pillamos todo esto Y podemos rodear el Caspio Estaría súper bien Vale Crimea está teniendo problemas Con El Imperio Tomano No sé si el Imperio Tomano Va a llegar a ser un aliado O un rival Porque si se mete Por esta zonita De aquí No sé yo Aunque si Tiene problemas Con Estos países De Europa del Este Pues hombre Sería un buen aliado Vamos a mejorar De hecho Relaciones con ellos Tenemos un más 15 Bueno No está mal Vale Ya hemos terminado La guerra con Riazan Y ahora sí Venga Dame esto Dame esto Nofgord y Riazan Bueno No hay problemas Y todo el dinero Que tengas También me lo vas a dar Amigo Muy bien Ahora viene más Dolor administrativo Todavía Por si No Lo habíais visto Venir Desde antes Y bueno No Vamos a mejor A llevarla Al ejército Aquí A Kazan Por el tema De los rebeldes Vale Vamos a darle Estula ¿A quién? El clero El clero Tío Qué poquitos territorios Tienes Vale Y ahora De Riazan Cultura De Riazan Esto sí que Vamos a tener Que hacerles Y 100 Vale Ala Venga Todo el poder Administrativo Venga 5 Autoridad Patriarcal Muy bien Pero seguimos Sin poder Convertir esto Efectivamente Pues nada Tío Bueno Otra tecnología Buah La militar Fijaos Tío Fijaos Mil y pico ¿Cómo va la tecnología Por el mundo? Francia 566 Bueno No vamos tan mal Imperio Tomano 566 566 Podríamos meternos En la séptima Incluso Y este Como va Perm 566 Ah pues no vamos tan mal ¿Eh? Como Podríamos ir Así que es verdad Que aquí La tecnología administrativa Para desbloquear Más ideas Ay Va a estar chunga Con toda la expansión Que estamos haciendo Vamos a cogernos 1057 Bueno es que con el tiempo No sé si Seguirá bajando Por ser puntero O O irá subiendo Porque la penalización Por no tener el renacimiento Va subiendo Y el tema de las instituciones A ver Quiero ver el mapa Ah sí Eso es Es que es muy No tenemos nada Va a tardar mucho tiempo Entonces No sé Esperarme un poco Vamos a esperar un poco Que De momento No estamos en guerra ¿Cuál sería el beneficio Que me daría Esto? A ver Me daría nuevo Oh mortero De asedio Uff Dale dale Vamos a necesitar Los morteros Clarísimamente Así que Bueno Hemos gastado Muchísimos puntos militares Pero Vamos a poder hacer Cañoncitos Sí señor Cañones de bronce Estupendo Vamos punteros En la tecnología militar Ahora sí Cuesta 0.65 De mantenimiento Cada mes Uff Menos 1.51 Tenemos problemas Con el presupuesto Lo de la corrupción ¿Qué pasa tío? Volvemos a tener Sobre extensión Entonces claro Vamos a dejar Que aumente un poquito No bro Si es que en realidad Lo hemos puesto Vale Y tenemos aquí En Kasimov Y en Tula y Riazan Vamos a bajar Esa autonomía Venga Venid aquí Rebeldes Venid aquí Si os vamos a dar Para el pelo Lo que pasa es que Claro Con el ejército Aquí a medio gas Tampoco le vamos a dar Mucho para el pelo Venga Venga Va a haber que Cambiarles la cultura Quizás Porque A ver Un mapa de culturas Mijar De Riazan Todo esto Bueno Kazan Mijar Uraltaica Bueno Nada Un momento Vamos a dejarle La cultura Que tienen Y vamos a Por supuesto Quitar el mantenimiento De los fuertes Porque claro Estamos aquí Manteniendo un montón Hamburgo me pide Acceso militar Venga Se lo voy a conceder Y Riga también Pues venga También se lo vamos a conceder A Riga Riga está aquí Bueno Tiene un más dos Así Muy discretito Vale Imponer la semidumbre Vale Los campesinos Se embalentonan A veces Cuando los campesinos Eran objeto de muchos abusos Algunos se alzaban Contra sus señores Exigiendo mejor trato Y condiciones Imponer la semidumbre Me cuesta 35 poder administrativo Y burgueses Pierde 10 de la alta Y el estamento De los boyardos Pierde 10 de la alta Y pierdo 10 de legitimidad Puf Y los burgueses Claro Es que Tiene 61 No Vamos a darle a esto Vamos a ver Cómo ha quedado la cosa Bueno No está mal No está mal No está mal Venga Riazan Convierte en el núcleo Hombre Y seguimos sin poder Convertir esto ¿Verdad? No 0% Cancelar Cancelar ¿Cómo vamos con el presupuesto? Erradicar la corrupción Más 13 Pero es que lo he bajado del todo Más 0 0 ¿Qué? Cambia más 0 Bueno Creo que me lo dice aquí Al dejarlo Vamos a bajar un poco La velocidad del tiempo Estamos ya en el 75 Crimea ha declarado la guerra A la Horda de Oro Ahora ¿Qué alianzas tiene? No tiene alianzas Pues ahora Igual no es mal momento Para quedarnos Algunas de sus provincias Por esta zona Vale Una revuelta Bien Lo que estábamos esperando Ah Pero no Donde lo estábamos esperando Bueno Pues vamos a mandar A estos 10.000 No tienen líder Ponle este Sí Ve para allá Bueno Vamos a ayudar ahí A nuestro vasallo La corrupción Sigue creciendo Es lo que estábamos Intentando mirar Aquí Camino al menos 0, 0, 5 Bueno Por lo menos Va bajando un poquito La sobre extensión Es lo que más Uno está Tocando Las protillas Riga necesita Condotieri Pues podría alquilarla Es un ejército ¿Qué creas tú? ¿Con quién está en guerra Riga? Buah Con un montón de gente Nada Lo siento Riga Bien Un núcleo provincial Poco a poco Poco a poco Vamos mejorando Ya tenemos 6.000 De soldadesca Volvemos a bajar Bueno A tener déficit Pequeñito Por el tema del ejército Y ahora está bajando bien Está bajando bien La corrupción Vamos a subirle Un poco más Que baje rápido Bueno Pues esta misión Ya está cumplida Vamos a llevarlos aquí Y ahora vamos a volver A poner aquí Al príncipe Vale Y el tema Del presupuesto Pues vamos a volver A bajarlo Un poquito Vamos a necesitar Muchísimos años Para recuperar Todas las soldadesca Que hemos gastado Entonces es que Creo que no me merece La pena de momento Hacer guerra Aquí en el sur Porque Me voy a quedar otra vez Sin soldadesca Y va a ser Terrible Tenemos 37.000 Simplemente No tenemos mucho Tenemos que avanzar En el tema De las ideas Para eso Está pasando aquí Y Riga Verden Ocupado por Verden No Riga Bueno Igual es un aliado De Riga No lo sé En fin Venga Pues vamos a darle Caña al tiempo Que pase Que pase Que pase rápido Vamos a ver si conseguimos Puntos administrativos Para mejorar Las tecnologías A ver El heredero Es que como muera El rey 35 años Es que es una caca De heredero Y es que no tengo Una reina consorte Y el imperio tomano No sé si nos podemos Casar Ah si podemos Pero no puedo Porque el acerto Doxa Claro Claro Evidentemente Bueno No podemos Evidentemente Claro Yo pensaba Y me resultaba Rarísimo Vale Estudio diplomático No necesito Hacerlo con alguien De mi misma religión Pero eso va a ser Un poco problemático Solito dos leales O 60 de poder Diplomático Dale Dale Esto Si señor Y Vamos a ver El mapa De religión Claro Los ortodoxos Es que somos muy poquitos No Entonces Es normal Y no me puede Es que no me puedo Liar con Lituania Fíjate Nos odiamos Así que nada No podemos hacer nada Nos queda muy poquito Para conseguir la nación rusa Eso es verdad Mejorar la tecnología Administrativa Simplemente Bien 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 Y esta nos Quedaría Pues bueno Terminar de conquistar Novgorod Así que vamos a darle Caña Más caña al tiempo Más caña al tiempo Tío Poquito a poquito Bueno Se nos ha muerto Un consejero Velocidad de refuerzos Está muy bien Y es que desheredarlo Serían 50 de prestigio Nos quedaríamos en negativo Que no mola nada Eso ¿Cómo vamos en El tema En las potencias Polonia Moscovia Timuridas Fijaos Es que nos doblan Puntuación Es el desarrollo Entre el coste De la tecnología Bueno Bueno Tenemos algún problema Pero bueno A ver Que pasa con los rebeldes Al fin Tú la riazan Vale Entonces tenemos que Meterle Bien de ingresos A esto Esto baja Menos 0,32 Cada año Podemos bajarlo Un poquito Bien Y ahora este sí Vente Vente a Tula A ver quién es ahora El valiente Que se revela Hombre Vale ¿Qué más podemos ir haciendo? A ver ¿Cómo tenemos la lealtad De nuestros súbditos? Bien ¿No? Tenemos a tope A tope A tope Estos nos odian De hecho Estos Hay que anexionárselos En algún momento Pero podemos ir haciendo cositas Vamos a meter aquí A un diplomático A construir una red de espionaje Vamos a hacer lo propio Con la horda de oro Eso es Bien Y ahora Vida a esperar en el océano Esto ya lo hemos visto Perdemos unos Unos cuantos marineros Pero ya veis Lo que me importa No tengo ni un triste barco Tenemos acceso al mar Pero es que no podemos hacer gran cosa Estudio diplomático No sé si ahora podremos Yo que sé A liarnos Una alianza a un imperio otomano La verdad es que podría ser Muy interesante ¿Qué os parece? Podríamos aliarnos Con el imperio otomano Bueno yo Creo que lo voy a hacer No sé si es la mejor decisión Pero es que Necesitamos algún aliado El que sea Porque cuando Nos vengan aquí Potencias como Polonia, Lituania A atacarnos Zas Dinamarca Que tiene unión personal A Suecia y Noruega Estos tres juntos por aquí Zas La Horda de Oro Kazanoga Y los Timuridas Es que es un montón de gente Entonces vamos a liarnos con ellos No sé si os parecerá buena idea Dejar vuestra opinión por supuesto En los comentarios Ya sabéis que Me gusta leer los comentarios Y contestarlos Así que bueno No sé si os parece buena idea O mala Haciéndolo saber Pero yo creo que Necesitamos algún aliado Es que no tenemos No tenemos aliados Y yo creo que No podemos tener Más relaciones diplomáticas ¿No? Cuatro de cuatro Efectivamente Entonces si quisiera Avasallar a otro Que de momento En realidad no quiero Esto ahora es de Nogai Ah no Es de los Saibánidas Que están avanzando Pero a todo tren Por aquí Vale hay que hacer algo Con Kazan Kazan que pasa con vosotros Crimea, Siberia Y Canato de Chagatay Crimea está un poco Jodidilla La Harda de Oro Está en guerra Con Crimea Estos están en guerra Con Nogai Y que pasa con estos Los Saibánidas Canato de Chagatay Y no sé qué Bueno, bueno Complicada política exterior Crimea no me gusta nada Que esté en guerra O sea en guerra Eh, aliado con Kazan Tiene una lencia con Kazan Y tiene una marca Que es Teodoro Podríamos mejorar Las relaciones con ellos Eh, no tenemos diplomáticos Vale, vamos a esperar La Harda de Oro También se puede comer Tranquilamente una guerra Ahora mismo Pero es que es lo que os digo El tema de la soldadesca Fatal Quizás podría pillar mercenarios Desde el principio Y atacar a saco Por cierto Teníamos que construir Morteros Que no tenemos Ni uno solo Y yo creo que Por lo menos aquí Un, dos, tres Y vamos a hacerle aquí Un, dos, tres, cuatro Cinco y seis Y yo creo que estaríamos Bastante bien Nos quedaríamos otra vez Sin soldadesca Y muy importante Sin dinero A ver Os levantáis Amigos O no os levantáis Aquí teníamos en Casimo 0.1 Y Neva Nofgorod Por el norte De nuevo Nos daría algún problemilla Esta zona de aquí Disturbio dos ¿Y por qué tienes disturbio? Hombre ¿Sigues teniendo nacionalismo? ¿O qué? Pues no sé por qué Unidad religiosa Y disminución de la autonomía Bueno No es mucho disturbio En realidad Yo creo que no va No va a aumentar rápido Al menos A corto plazo O incluso a medio plazo No No vamos a tener problemas Vale Vamos a hacer una cosa Tenemos aquí una lejía ¿Eh? En la doga ¿Dónde está la doga, tío? Un momento Íbamos a terminar el capítulo Pero antes Tenemos aquí La doga Pero ¿Dónde está? Está Esa provincia Aquí ¿Se ha convertido el catolicismo? No, hombre Bueno Pues un poquito más de gasto Vale Bueno Vamos a dejarlo aquí Porque llegamos un buen rato Ya se me ha ido la olla Con el tiempo hoy En realidad No hemos hecho más que Pues bueno Terminado la guerra con No Queroz Que ya estaba hecho Y Intentar recuperarnos un poquito Hemos tomado Riazán Que era un rival Muy muy débil Aquí una Un estado muy chiquitito Y bueno Continuaremos el próximo capítulo A ver si ya podemos entrar En una guerra más seria De verdad Quizás contra la Horta de Oro Kazán O Finiquitar No Ofgorod Que ya queda poquito tiempo Para que acabe la tregua Bueno En fin Lo iremos viendo el capítulo que viene ¿De acuerdo? Pues ya sabéis Espero que os haya gustado Si ha sido así Si ha sido así Dar al like O suscribiros Y nos vemos en el próximo capítulo Adiós amigos Adiós ¡Suscríbete al canal!